¿Será que el mercado de valores de Estados Unidos dejará de crecer hacia arriba y empezará a moverse solo hacia un costado, tal como lo hizo la bolsa de Japón o la de Europa, y así va a dejar de ser muy rentable para muchos inversionistas? ¿Es un portafolio de dividendos quizás la mejor opción para estar invirtiendo? ¿Y qué tal el tema del Bitcoin o todo el mercado cripto con los riesgos asimétricos que tiene? Estas preguntas me dejaron pensando en la cuarentena y como tiempo no sobraba a todos, me puse a indagar un poco y encontré algunas teorías que me parecieron muy interesantes y las quiero compartir con ustedes. Y si todo lo que acabo de mencionar es terreno desconocido, quédate atento que te lo quiero explicar todo. ¿Qué tal todos? Soy Axel Siemens, un apasionado por el mundo de las finanzas personales y las inversiones. ¿Están en el lugar correcto si su meta es alcanzar la libertad financiera y analizar los diferentes escenarios que estamos viendo para así ver cuál sería el mejor provecho para sacarle a esta situación? Como todo lo que está pasando también sucede o vemos suceder a manera global, me puse a investigar un poco cómo la macroeconomía estaría evolucionando en un posible escenario. Para los que no saben lo que es macroeconomía, es básicamente ver a la economía global como un todo y entender cómo los diferentes factores globales pueden repercutir en cada una de las regiones o países específicos. Como por ejemplo lo que vimos con las negociaciones del tío Vladimir en Rusia y los países árabes. Vimos caer el petróleo hasta niveles negativos. Pero volviendo al tema, muchos me consultaron y quizás también se hacen la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Empiezo a invertir o espero a que caiga más todavía? Porque según los medios, esto sería peor que la gran depresión de 1930. Mira, te quiero decir de antemano que no tengo la bola de cristal para decirte si ahora es momento o no de invertir, pero sí, gracias a Sam Google encontré información que a mí me ayudó y quizás también a alguno de ustedes le ayudará a tomar mejores decisiones. En líneas generales hay dos portafolios de inversión. Está por un lado el portafolio de dividendos que está fuertemente enfocado en generar un cash flow o un flujo de dinero que es más o menos predecible mensual o anualmente. Y por el otro lado le tenemos el portafolio de crecimiento que se enfoca en el comportamiento del mercado y busca sacar el provecho a las fluctuaciones de precio que pueden tener las acciones o los bonos. Y con esto tratan de hacer sus ganancias. A las empresas que se enfocan en pagar dividendos a sus dueños realmente no les importa tanto cuál es el precio actual de la acción. ¿Esto por qué? Porque simplemente ya tienen un precio preacordado o preestablecido que van a pagarle a los dueños. Este estilo de inversiones es para alguien que ve el tema de las inversiones como algo importante, pero no algo por el cual quiere estar el 100% dedicándole su tiempo. Este inversionista puede estar de vacaciones y no precisa revisar cada día el mercado para ver si las acciones de Tesla están creciendo o bajando de valor. Y entendiendo esto, quiero oírme algo muy interesante de que están hablando en los Estados Unidos, que es el doom loop o la espiral negativa que se puede dar entre las empresas o el gobierno o la población. Esto va para todos los que tenían planes de estar invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos. Hasta a mí me parecía muy atractivo, pero con lo que les quiero dejar a continuación, quizás también van a frenar con esa decisión. Para entender mejor, hay gran parte de la población en que se concentra muchas riquezas. Esta población es mayormente la de 50, 60 o 70 años, que para muchos de nosotros también es conocida como los baby boomers. Esta generación logró juntar alguito y para ellos ahora es tiempo de retirarse y vivir de la jubilación o de las pensiones que lograron tener. Como estos ahora quieren gastar su dinero y no quieren seguir trabajando activamente, precisan de un ingreso fijo y certero que les llegue hasta el final. La mayoría de estos fondos de pensión o inversiones que hicieron, las hicieron mayormente en acciones o bonos. Hasta ahora nada malo con esta historia, todo tranqui y nada fuera de lo normal en una economía que estaría creciendo y desarrollándose. Pero como actualmente estamos un poco lejos de eso, esa parte que quiere vender sus inversiones para vivir bien, no se encuentra con alguien que le iba a estar comprando sus inversiones y mucho menos en un mercado que estaba un poco sobrevalorado. La mayoría de los millennials que todavía viven endeudados, ya sea por el préstamo que sacaron por sus estudios, el auto o la casa, están fuera de la ecuación porque su última prioridad justamente es invertir. Ahora mismo prefieren estar enfocados a no perder su trabajo porque saben que son los primeros en perder su trabajo, ya que no cuentan con la experiencia y son luego unos desagradecidos facebookeros que solo critican al mundo desde una pantalla digital. ¿Y qué sería un posible escenario que podría darse de esto? Bueno, como por un lado va a subir la oferta de las acciones y los bonos, por el otro lado no va a haber público que tiene fondos suficientes para poder hacer frente a esa cantidad de acciones en circulación. Tenemos un tercer componente ahora que son las empresas que podrían tener la opción de comprar de vuelta las acciones. Esto lo hacen generalmente emitiendo bonos o teniendo un excedente de efectivo de sus utilidades o de su cash flow. Pero por la crisis actual, las empresas no tienen el suficiente flujo de caja para hacer frente a estos compromisos. Entonces me pregunté, Axel, ¿quiénes son esas personas mayores que lo último que quieren es ver que su futuro se vaya al tacho? Y revisando un poco, la mayoría son políticos. ¿Y qué van a intentar hacer estos tipos? Salvar su bote imprimiendo y repartiendo dinero con tal de que esta economía no caiga tan drásticamente como la estamos viendo caer. Con este dinero quizás uno o el otro compre sus inversiones. Por eso en los Estados Unidos ya están con hasta el segundo cheque para estimular la economía casera. Y si ahora nos preguntamos, Che, ¿esto se puede poner peor? ¿Y desde cuándo empezó a fallar la economía? Bueno, revisando un poco la historia, pude encontrar que desde los años 80 la deuda empezó a dispararse, mientras que las tasas de intereses cada vez fueron menores. ¿Y este qué efecto tuvo? Bueno, esto básicamente dio la falsa perspectiva sobre la deuda, que en otras palabras es fácil y barato contraer deuda. Cualquier proyecto que quiera hacer un país, deciden emitir más deuda pública a tasas bajas y básicamente hacen cualquier cosa. Pero ahora que estamos en una recesión o una corrección, vemos que esta burbuja de deuda deja a todos en una insolvencia financiera. Al gobierno no tanto porque estos tipos simplemente imprimen más dinero, pero no tanto a las empresas que también tuvieron esta mala práctica de asumir deuda con una tasa de interés muy baja. Las empresas ahora que tienen que empezar a reducir costos, ¿qué hacen? Hacen rodar cabezas. ¿Y quiénes son los primeros en las filas? Justamente los jóvenes sin previa o mucha experiencia que acabaron de salir del colegio o la facultad. Entonces, por un lado tenemos nuevamente a los viejos que quieren salir del mundo laboral y por el otro lado le tenemos a los jóvenes ambiciosos que no pueden entrar. Lastimosamente veo que la forma de reaccionar para escapar de este mundo real es encerrándose y ver Netflix o hasta peor descargar TikTok. Entonces me pregunté, Axel, ¿qué otra alternativa nos deja todo esto? Porque por un lado nos enseñan a invertir en acciones, bonos o bienes raíces, pero solo si quieres arriesgarte. Si quieres jugarte de seguro, te vas por un CDA o un plazo fijo. Por el otro lado vemos que el mercado estaba sobrevalorado y que todo se está corrigiendo ahora. Después estamos nosotros, los milenials, que quizás tenemos algo ahorrado, pero no tanto como para pegarnos el golpe de suerte. Por eso, antes de avanzar, lo que ahora propongo es meramente un modelo que yo estoy siguiendo, pero no recomiendo a nadie que no pueda perder el dinero. Bueno, estoy yo, un pibe de 29 años que tiene apartado unos mil o dos mil dólares. Tengo todavía mucho tiempo hasta poder retirarme a los 50 o 60 años. El mercado de valores es algo donde los rendimientos esperados son 7, 9%, depende, pero está sobrevalorado. Esto me llevó al tema del Bitcoin y compañía. Personalmente 100% de acuerdo, que no tiene respaldo físico, que uno no puede hacer un análisis profundo para saber cuál es el precio correcto o si está sobre o infravalorado. ¿Puede caer a 0 dólares? Es cierto, pero difícil. ¿Puede caer por la mitad? Sí. Ahora, ¿puede duplicarse? Mira que hace 3 años valió el triple. Todavía esta tecnología está un poco no tan desarrollado, a mi criterio, pero actualmente tiene un riesgo asimétrico. Y si ahora te preguntas, ¿qué es este tipo de riesgo asimétrico? En este caso significa que tus ganancias pueden ser más que tus pérdidas. Es difícil que pierdas el 100% de tu inversión. Y por el otro lado, es muy probable que tengas 200, 300, hasta 1000% de retornos. Yo personalmente tengo cripto e hice todas las pruebas y a mí me cierra el tema. Con las ganancias que logré obtener, pude hacer compras en Amazon sin que me costara un dólar. También saqué dinero del cajero para tocar esas ganancias de Bitcoin, únicamente para verificar si esto realmente funciona. Entonces pregunto, ¿si mi inversión de 1000 dólares puede llegar a valer 100 mil dólares? Lo mejor aún, nadie sabe cuánto vale mi cabeza, ni el fisco, ni mis amigos, ni familiares. ¿Por qué no quiero un pedazo de esta torta? Encima con toda la incertidumbre de las monedas globales que podrían tener un efecto de inflación o deflación, excepto al franco suizo parece, ¿vale la pena considerar el cripto? Aquí estoy muy interesado en saber cuál es tu opinión. Por eso, ¿cuál es tu postura acerca del cripto? Escribime en los comentarios y de paso pegarle una suscribida al canal y un pulgar arriba al flaco que se pasa la cuarentena buscando información que quizás a alguno de ustedes le ayude. Otra cosa, ¿cómo comportarse ahora con todo lo que está pasando? ¿Qué deberíamos estar evitando? Primero, deja de creer ciegamente lo que dicen los diarios y lo que dice Wall Street. A ellos realmente solo le importa sacar tu dinero y metérselo en su bolsillo. Aquí quizás pateo contra mi propia olla, pero creo que esto estaría pasando más en un mercado yankee que en cualquiera de nuestros mercados latinoamericanos que todavía estamos desarrollándonos a toda máquina. Los fondos indexados o fondos mutuos que, si no sabes lo que son, te voy a dejar acá en la parte superior un breve resumen para que lo entiendas. ¿Verdad que venden la idea de que el mercado siempre estaría creciendo? A mí parecer que sí. Pero indagando un poco, si nos fijamos en la bolsa de Japón, la tercera más grande del mundo, ellos alcanzaron su pico histórico hace 30 años, en 1990. Este ese entonces no vino creciendo, sino solo desplazándose hacia un costado. En Europa lo mismo. Desde el 2000, que tuvo su pico, solo empieza a moverse hacia la derecha y no supera ese pico. Puede ser que esto estaríamos viendo a partir de ahora en el mercado yankee, quizás unos 20 o más años, no va a superar su pico que alcanzó y solo empieza a moverse hacia la derecha y no tanto hacia arriba. Esto pasa porque vemos que el dinero viejo que quiere salir no llega a cruzarse con el dinero joven que todavía no se encuentra en posición para hacer las compras. Nuevamente creo que esto no lo vemos en un escenario para nosotros que todavía estamos trabajando a nivel papel y estamos un poco lejos de Robinhood o Charles Schwab o esas plataformas online que venden hasta una centésima parte de una acción que también es conocido como fractional shares. Esto me lleva a seguir enfocándome en un portafolio de dividendos porque como mencioné, apostar por una empresa que no juega a que crezca su valor de las acciones sino a pagar a sus dueños y mantenerse firme seguirá ganando en el largo plazo. En el curso de las inversiones mencioné a empresas que son fuertes pagadores de dividendos. Estas en crisis anteriores tuvieron un mejor final que aquellas que se enfocaban en el precio de las acciones. En una economía como la de Latinoamérica creo que hacen más sentido en seguir teniendo este enfoque de inversión. Gracias por acompañarme y si llegaste a aprender algo nuevo pégale al pulgar arriba y suscríbete para estar al tanto de los nuevos videos que estoy lanzando cada semana. Como siempre soy Axel Siemens y les deseo éxito en las inversiones.